Lenin, chica. Muchas gracias, compañero presidente. El día de hoy hemos tratado el conocimiento de dos informes los cuales tuvieron la aprobación unánime de toda la Asamblea. Es que no nos oponemos por oponernos ni queremos hacer la vía de cuadritos al gobierno. Simplemente con las cosas que no podemos estar no vamos a estar jamás. Yo no quiero redundar en lo que han dicho anteriores asambleístas. La crisis económica que atraviesa el mundo y que definitivamente ha impactado también el Estado al pueblo ecuatoriano no debe ser la razón para agravar con más impuestos al pobre pueblo del Ecuador. Esta es la cuarta reforma tributaria que impulsa este régimen. Cuarta reforma tributaria que estamos convencidos va a generar más desempleo y más pobreza. Cuarta reforma tributaria que seguramente incrementa la inseguridad jurídica en el Ecuador. No pensaba intervenir en esta sesión pero al salir al receso al mediodía una madre de familia que se encontraba afuera me pidió y qué digo me pidió me suplicó que por favor intervenga que por favor no permita que más impuestos graben al país. Esta madre me dijo yo soy madre y padre en mi hogar y trabajo en una industria tabacalera lo más seguro y estoy consciente me va a afectar estas medidas. Finalmente esta madre me dijo la verdad me equivoqué yo voté por Correa y otra vez me graba con más impuestos. Esta reforma tributaria compañeros asambleístas definitivamente va a aumentar el contrabando y definitivamente es atentatoria contra la inversión productiva es atentatoria la inversión productiva y por ende va a generar más desempleo. Es que eso pretexto de la crisis económica que atraviesa el mundo y que ha afectado al Ecuador se pretende llevar adelante esta cuarta reforma tributaria ¿para qué me pregunto y para qué me contesto? Para tratar de completar y de solventar el obeso presupuesto general del Estado. este obeso presupuesto que tiene muchas cosas de las cuales debemos preocuparnos y a las cuales debemos ponerles límites como por ejemplo los ingestes gastos que se dan en los viajes presidenciales con grandes comitivas la inmensa propaganda gubernamental los gastos en helicópteros que se están cayendo en fin compañeros asambleístas debería propenderse a mejorar el gasto público a optimizar los recursos del pueblo ecuatoriano y no agravar con más impuestos al pueblo ecuatoriano debería propenderse a evitar tanta corrupción debería propenderse a exhortar al gobierno para que venda a las empresas incautadas por la AGD entre ellas los medios de comunicación y que no sigan sirviendo para el doctrinamiento de nuestro pueblo se tratan algunos temas en este proyecto que considero lesivos al pueblo ecuatoriano se pretende grabar con el 12% a los periódicos y revistas y no es el fin recaudar más tributos para el pueblo ecuatoriano el fin es tratar de amedrentar a la opinión pública todos somos testigos de las constantes peleas que tiene el bandamás de Carondelet con los medios de comunicación cuando se atreven a criticarlo y por eso viene esta implementación del 12% el 2% a la salida de divisas saben ustedes que muchas empresas tienen que sacar divisas para traer para importar materia prima para el Ecuador ese 2% a donde creen ustedes que van a parar o quien creen ustedes que va a pagar ese impuesto lo terminará pagando como siempre el pueblo ecuatoriano lo terminará pagando como siempre los consumidores y los usuarios el pago anticipado el impuesto el impuesto a la renta nefasto sinónimo de confiscación señores asambleístas por todas estas consideraciones mi pedido ya lo hice por secretaría de que este archivo este proyecto debe ser archivado porque definitivamente atenta atenta al inversionista nacional y extranjero definitivamente ahuyenta la inversión definitivamente va a crear más desempleo va a crear más pobreza y ese no debe ser el comportamiento de nosotros honorables legisladores que venimos con la voluntad de servir a los electores de servir a nuestro pueblo muchas gracias compañero presidente